Les decíamos antes de irnos a la pausa que ya está con nosotros el ingeniero Norberto Barraza, él tiene ya tiempo trabajando en esta asociación, vamos. Y cuando compartimos información, que lo hemos entrevistado, que hemos platicado con él, la gente luego salta con que hay otro partido político, es el comentario que siempre hacen, y pues yo se lo he preguntado mucho, y se lo voy a volver a preguntar, no hay de otra manera. Sí, fíjate, de la verdad, de buenas tardes a los dos, y muchas gracias a todo de su público también, por esta oportunidad. Sí, la verdad es que es un cantar diario, no hombre, qué flojera y eso. Sí, les digo, está bien pues, o sea, les digo, no creemos en nada, no creemos en los partidos políticos, pero también no nos podemos quedar así, pues le digo. O sea, yo en lo personal, y se lo he dicho muy claramente, sí, sí se pueden hacer las cosas mejor en los gobiernos, resultados en los gobiernos, sí se puede hacer, no más que necesitamos, sí, ese sentido común, que es que las personas que estén en los gobiernos sean personas preparadas y con ganas de trabajar para tener buenos resultados. Eso es todo, le digo, aquí no hay que descubrir el hino negro y nada, eso es todo, le digo. Ahora le digo, en los gobiernos deben de ser como las empresas, sí, o sea, en los gobiernos, una empresa para generar utilidades necesita contratar a un buen vendedor, a un buen contador público, sí. O sea, le digo, ese sentido común lo debemos de transportar a los gobiernos, sí. Y en los gobiernos, si es por experiencia y por mucha gente va a estar de acuerdo, se contratan no más por compromisos políticos, se contratan por cuestiones de parentescos, amigazgos, sí. Y en los gobiernos, sí, influyen mucho para bien o para mal en nuestras vidas, más en ciudades y en pueblos de subdesarrollados como somos nosotros. Entonces, entonces le digo, ¿por qué le digo, sí? ¿Por qué no hacemos las cosas de esa forma, le digo? O sea, la clase política tradicional, sí, en donde ha tenido mucho tiempo para lograr resultados, vemos, sí, vemos que todavía no están los resultados que queremos, tanto de que tanto en el aspecto social como en el aspecto físico de las ciudades. Tú lo ves ahorita, el problema de los baches, el problema de las áreas verdes, el problema del agua, en Guaymas, el problema del drenaje, en fin, hay detalles comunes, sí, que podían estar mejor porque pagamos impuestos, sí, Peco. Yo le digo a la raza, no se fijen en el pago de impuestos, hijo. También estamos entregando parte de nuestra vida a los gobiernos porque para poder pagar los impuestos tuviste que trabajar un tiempo, sí, y también ese tiempo se lo está transportando el gobierno. Creo yo que merecemos un mayor respeto por el pago de esos impuestos, sobre todo con los resultados. Y lo vemos ahorita en los tres niveles de gobierno. Personas que si tú haces un análisis real, vas a encontrar que antes de ocuparte al puesto, hacía una función completamente diferente. Ustedes, por ejemplo, para tener un buen técnico, ¿no van a contratar a alguien que se dedique a hacer pan? Pues no, van a contratar a alguien que realmente sepa de los aspectos técnicos de comunicación. Entonces, ese tipo de cosas es increíble, sí, que no los tomemos en serio y que no hagamos lo posible para que sucedan. Por eso es que vamos, sí, nuestra tarea común es organizarnos. ¿Por qué tuvimos que formar un partido político? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, porque los demás partidos políticos traen lo mismo, sí, traen ya alianzas, ya traen cosas del centro de la república, en fin, sí, y sobre todo que hemos visto que en la realidad no ponen en práctica ese sentido común. Por eso es que nosotros, sí, que somos ciudadanos comunes y corrientes, sí, que dijimos, a ver, a ver, a ver, pues ya basta de tazas de café, de lamentos. Necesitamos hacer una participación real, consciente. Es como decía ahorita la persona, ahorita de que escuché, sí, hay que participar, circo. De las cosas no van a llegar del cielo. Sabemos, sí, de que el aspecto político, esas también te gasterilas, también te decir, no, eso, qué enfadoso, sí, sí, pero eso lo hace precisamente la clase política, para que no participes, pues. Vamos, va a llegar a ser un partido político. Esperemos con todo. No me cabe la menor duda y va a participar sin alianzas. Sin alianzas, sin alianzas, solo, sí, porque ese es parte del acuerdo con todos los que han ido a la asamblea, es decir, a ver, a ver, de nosotros somos anti, 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 no, no, nosotros vamos a ir únicamente, sí, vamos a ir solos y lo que queremos son personas que real, por ejemplo, y se lo voy a decir aquí muy claro, usted no va a ver un candidato de vamos que no haya tenido resultados, y creo que toda la clase política, pues, va a quedar fuera. Entonces, van a ser personas. ¿Completamente sociedad? Completamente sociedad. Quizás sean personas desconocidas, pero van a ser personas que tienen la capacidad y las ganas de hacer un buen trabajo. Una vez que se concrete, ¿en qué participarían? ¿En la elección de Hermosillo? Sí, miren. ¿En el Senado? ¿En las diputaciones? No, no, únicamente va a ser a nivel estatal. Entonces, participaríamos con las personas que quieran participar en cada uno de los municipios, en las cuestiones de candidatos a la alcaldía, en candidatos a regidores y diputados locales, únicamente. Ok, muy bien. ¿Y para cuándo ya se va a conformar el partido político? Bueno, tenemos ahorita todo el año como límite, ¿sí? Necesitamos hacer mínimo 14 asambleas de los 21 distritos electorales. Ahorita llevamos 10, nos faltan 4, pero queremos hacer 5 mínimo para tener uno así de colchón por si las moscas, ¿no? ¿Cuál es el requisito con las asambleas? ¿El número de gente? Sí, 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 mira, fíjate, es un requisito a la torre, medio especial y medio enfadoso, vamos a ver, pero bueno, pero bueno, no deja de ser un requisito. Para eso eligieron, ¿no? Para eso eligieron los partidos también, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿El requisito? ¿Esos requisitos? Sí, sí, los pusieron los mismos partidos políticos. ¿Y engorrosos para qué? Engorrosos, sí, engorrosos, sobre todo, sí, engorrosos, o sea, sobre todo que se juega mucho, ¿sí?, por el desánimo que hay, ¿no? Bueno, entonces, hay que hacer, en un lugar dentro del distrito, en un local, ¿sí?, hay que convocar como un promedio de 280 personas con credencia de lector y que vivan dentro del distrito. Entonces, mínimo eso necesitamos convocar. Entonces, ha salido miles de cosas. Mucha gente se le venció la credencia de lector en tiempo de pandemia y por miedo o por desidia no van y la actualizan. Y verá que nos ha votado mucho de ese tipo. Ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos apurados, pero bueno, pero bueno, es la asamblea. Ya que están ahí 280 personas sentadas, ¿no?, o ahí en el local, iniciamos un proceso de asamblea que dura 10 minutos, que es la lectura de estatutos, o sea, cosas muy burocráticas, pero necesarias. Entonces, terminamos en 10 minutos. Entonces, normalmente, ¿a cuál es? Se convoca a las 5, a las 5 empiezan a llegar las personas, para las 5.40, 5.45 tenemos corum, hablamos 10, 15 minutos y para las 6 y 10 ya terminamos. ¿Por qué? Porque, o sea, porque sabemos que a la gente lo que menos le interesa es estar ahí, pero nada más que como es un requisito, le pedimos esa ayuda para poderlo cubrir. Muy bien. Oye, Norbert, ¿te va por el Calihermos? Pues mira, yo creo que ahorita estamos concentrados en lo que es vamos, ¿sí? Pero realmente, como te comento, yo veo que la ciudad puede estar mejor. O sea, nosotros le estamos apostando mucho, ¿sí? Sí, al aspecto técnico. Si la ciudad la gobierna, personas que realmente van a saber lo que es el trabajo de pavimentación, lo que es el trabajo de áreas verdes, lo que es el trabajo del agua, ¿sí? ¿Usted sabe de eso? Sí, sí, sí. Y sobre todo, o sea, y sobre todo que conozco gente experta en eso. Nada más que muchas veces esos puestos los ocupan cuestiones políticas, más que cuestiones técnicas. Y la gente se quedó con las ganas de votarlo, usted, la vez pasada. Pues sí, pero... Te lo digo contigo, te lo digo como periodista. Sí, muchas gracias. Porque fue la percepción que tuvimos muchos de que estuvimos esperando verlo por cualquiera de las opciones políticas, que sé que tuvo bastantes, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sucedieron cosas muy extrañas. El hubiera no... Creo que está haciendo lo mismo. El hubiera no existe. El hubiera no existe y siento que estás siguiendo un camino que es complicado, pero pues que puede llevar a frutos y sobre todo, como usted dice, a llevar a personas con expertise en las áreas. Sí, pues eso es, hombre. Y algo mucho mejor de lo que hubiera sido. Eso es, mira. O sea, la verdad es que yo creo que la vida debemos de estar viviendo mejor, debemos de estar de alguna forma aspirando a estar mejor. Entonces, yo sí confío mucho en la participación de la gente. Yo sé que la palabra participación muchas veces es utilizada más como un aspecto mediático, ¿sí? Yo sí confío, ¿sí? Yo sí confío que la raza, o sea, le va a echar ganas. O sea, cuando nosotros convoquemos quién quiera ser regidor, cuando nosotros convoquemos quién quiera ser diputados, cuando nosotros convoquemos, ojalá, quién quiera chambear en el gobierno y que cumpla con estos perfiles, la raza va a decir, ah, mira, qué fregón. Yo pensé que me iba a decir, la raza está con barraza. Ingeniero, pues me imagino que en este tiempo se le han acercado un que otro impropio o impropia que a lo mejor, pues hay gente que está muy quemada en política, ¿no? Hay que decirlo como es. El castajo que le llaman. Sí, y que se han acercado. Sí, mira, lo bueno, mira, lo bueno, lo bueno, lo bueno es que solos deseliminan. Yo lo que, o sea, lo que nosotros queremos, nos decirle, nosotros vamos a postular personas con resultados. Entonces, las personas, esos quemados, ya tuvieron muchas oportunidades, ¿sí? Y básicamente la gente los ve mal porque hubo, porque no hubo resultados. Entonces, solo se eliminan, solo se eliminan. Por eso que lo hemos dicho públicamente, y ese es el compromiso, ¿sí? Público. Que vamos, va a postular personas que realmente tengan la capacidad dentro de nuestro medio y las ganas de hacer las cosas. Muy bien. Muy bien, ingeniero, pues gracias. No, al contrario. Porque aquí le faltan cuatro, pero va a ser cinco. Va a ser cinco. Por aquello del no ser humano. Así es, así es. Pero es muy importante que la gente, porque creo que me decían a Bojoa, Cajema. Sí, ahí va. Fíjese que sí va a ser muy importante a las personas que nos apoyen en eso. Por ejemplo, tenemos... Por ejemplo, el hermosillente que conoce su labor. Así es. Que le hable a su pariente en Cajema, a su pariente en Abojoa. Así es, así. Aunque le vayan a los mayos, hombre. Sí, hombre. Llámenle a la de Carriles. Ahora, ahora, fíjense, 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 ojalá que la condición humana nos alcance. La idea es, o sea, nosotros estamos aquí en Hermosillo, pero la gente de Guaymas, de Empalme, de Obregón, ellos van a ser autónomos en su toma de decisiones. Nomás lo que nosotros queremos es que sean personas que la gente les tenga confianza, ¿sí? Y sobre todo personas preparadas para los buenos resultados. Entonces, ojalá, ojalá que la condición humana nos alcance, que la gente se ponga de acuerdo entre ellos. Nosotros estamos en Hermosillo, no tenemos por qué decidir por los de Obregón, o por los de Guaymas, o por los de Chojoa. Queremos un ejercicio donde realmente, sí, se decida ahí mismo las cosas, ¿no? Por eso es que vamos, no nos interesa a nosotros como partido centralista, como reglántico, no nos interesa. Yo le digo a la gente, si no hubiéramos tenido necesidad, ojalá, nada más que lo estamos haciendo por necesidad. Lo que, o sea, lo que a nosotros nos interesa es el registro legal para poder participar en una forma objetiva y material en las elecciones y no quedarnos en puros lamentos o puras tazas de café, de veras. Entonces, yo creo que sí vamos a encontrar muchas personas que le van a querer entrar a esto, ya sea participando en las elecciones o ya sea apoyando a estas personas para que puedan llegar y que den resultados. ¿Tiene límite de tiempo para conformar el partido? Sí, o sea, para poder nosotros tener las asambleas. Nos dan todo este año 2022. Ah, eso es un año. El año 2021 de diciembre. Así es. Entonces, sí les quiero más ahí que nos apoyen. Miren, a las personas que conozcan gente de Navajo, Echojo, Abregón, Nogales, si nos pueden, estamos en las redes sociales, Facebook, en lo que es Vamos Sonora, Instagram, vamos, guión bajo Sonora, Twitter, vamos, guión bajo Sonora y en el celular 6622, que también ahí nos pueden reportar, 566931. Perfecto, pues muy bien. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes.